. No intentes hackear, eh. No, he intentado dar al sanguí. ¡Qué bueno! ¿Qué he hecho? Yo intenté hackear lo que es una liada. Madre mía. Lo he hackeado, lo he hackeado. ¡Oh, Vegetta me lo ha metido! No, no. No, no. Nooo No sabes lo que acabas de decir Haga la pierna No sabes lo que acabas de decir Cuanto fuera de contexto va a haber Vaya Además que lo ha disfrutado eh No